Con el auspicio de BTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Si eres BTR TV+, tienes HBO Max para que nos juntemos todos, todos los héroes, las astutas, los misteriosos y los mafiosos. Si eres cliente BTR TV+, disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max. Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual. Si eres BTR TV+, eres HBO Max. En Chile ha nacido una gran innovación. Mogand, un videojuego educativo que enseña empatía, colaboración, ética y fortalece la autoestima de los adolescentes. Ayuda a profesores, psicólogos y orientadores a mejorar sus habilidades para afrontar contextos educativos complejos. Mogand es lo que los colegios necesitan para resolver los desafíos socioemocionales de hoy. Mogand, conecta, comparte y aprende. ¡Contáctanos! En el plebiscito constitucional todos somos parte, porque la democracia es de todas y todos. Recuerda que tu participación será obligatoria y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral registrado, que es aquel donde resides de forma habitual o temporal, donde estudias o trabajas. Consulta tu domicilio electoral en miconsulta.cervel.cl Y si es necesario, solicita su cambio cuanto antes. Porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl, al 606.166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. Cervel. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. Sense llamó a postular a cursos de conducción profesional para transporte de carga y pasajeros. Prácticamente terminada, se encuentra la obra gruesa del Hospital Provincial de Marga Marga. Más de 76.000 pensionados y pensionadas de la región recibirán el Bono Invierno 2022. En la entrevista de nuestra edición central de noticias aquí en Quinta Visión Televisión, hoy nos acompaña Roy Crichton, vicepresidente de la Comisión de Inversiones del CORE. Vamos a hablar sobre una aprobación importante, aprobación de recursos de la circular 33. Y entre otras cosas a destacar, podemos decir que también la Policía de Investigaciones va a poder adquirir vehículos tácticos y además han comprometido recursos también para carabineros. Con él estaremos entonces con el consejero regional Roy Crichton conversando, pero en algunos minutos más así es que le invito a que se quede con nosotros. De momento, junto con agradecer la sintonía, damos paso al detalle de las informaciones. Sense anunció apertura de 120 cupos de capacitación gratuita, principalmente enfocados en mujeres, para conducción profesional en la región de Valparaíso. En marzo se conoció la falta de al menos 4.000 choferes para el servicio al transporte público en la región, por lo que era uno de los motivos expuestos por el Gremio Local de Conductores que dificultaba la frecuencia constante de microbuses, situación que también fue reclamada por autoridades locales y usuarios organizados. Como una medida para aumentar la dotación del personal, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo entregará 120 cupos, preferentemente para mujeres, para que obtengan licencias profesionales clase A y A5, asistiendo a clases con simulador especial de conducción de manera gratuita, en caso que deseen incorporarse a este rubro laboral. Bueno, ha sido un tema que viene generándose, a raíz de que había un gran desplazamiento de conductores hacia otras regiones o a otras fuentes de trabajo. Por lo tanto, este trabajo que estamos realizando junto a CENSE y a CENSE de trabajo es muy importante. Estamos trabajando en equipo y vamos a sacar lo antes posible ya unos primeros conductores profesionales. Hoy día se está dando un paso muy importante, se van a formar 120 conductoras, lo que me parece que es sustantivo, significativo, se va a cambiar el mapa regional y sin duda también que contribuir a darle una perspectiva de género y también incluso a desmasculinizar una función que se ha entendido siempre propia de los hombres como es conducir microbuses. Entonces creo que es un paso importante, me parece también que esto demuestra que es posible arribar a soluciones que beneficien a la gente, que beneficien al pueblo chileno, a las trabajadoras a partir del diálogo entre el sector privado, el sector público y también por supuesto desde el Parlamento. Este programa es parte de los lineamientos de formación de oficios con la posibilidad de ingresar a un trabajo formal considerando que existen vacantes en el transporte de carga y pasajeros. Los cursos están abiertos tanto para hombres como para mujeres, pero obviamente esto es un oficio mucho más masculinizado en la historia y por lo tanto queremos potenciar el empleo femenino. Por lo tanto, el llamado es a que las mujeres conozcan la licencia A3 y A5. Tenemos muchas choferes mujeres, pero aún faltan más. Por lo tanto, el llamado es a las mujeres a postular. Bueno, el curso tiene una duración, entiendo, de 200 horas que a PP debería hacer como dos meses y después todo el proceso, claro, de certificación, de obtención de licencias, por lo tanto esperamos y haremos todas las gestiones y articulaciones para que tengamos, ojalá, fin de año, digamos, a las primeras estudiantes que ya puedan conducir con sus licencias profesionales. Pueden postular a las capacitaciones todas las personas entre 22 y 54 años que formen parte del 60% de la población más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares. Todo está en sense.cl. Las personas que estén buscando una licencia A3 y A5 tienen que ingresar a nuestra página web, buscar los cursos de licencia A3 y A5 y postular utilizando la clave única. Posteriormente, va a ser contactado por el OTEC para iniciar el proceso de selección. Ahora, también, si hay personas que de repente no quieren ingresar o no pueden ingresar a la página web, pueden acudir a la municipalidad o también a la dirección regional de nuestro servicio. Este importante anuncio entrega una solución inmediata para mejorar el traslado de usuarios del transporte público y se espera también el anhelo por la comunidad organizada en cada paradero que pase la micro. En un 99% se encuentra concluida la obra gruesa del nuevo hospital provincial de Marga Marga. Un avance de más de un 33% presenta el proyecto de construcción del nuevo hospital provincial Marga Marga en la comuna de Villa Alemana, lo que implica que a la fecha ya se encuentra en un 99% concluida la obra gruesa del nuevo recinto asistencial. Esto ha permitido que ya se estén realizando diversos trabajos en las plantas interiores del inmueble. El hospital provincial Marga Marga está avanzando bien en los tiempos correctos. En este momento estamos en un 33% de avance de obra. En un momento en que debiéramos estar en un 29%, estamos un poco adelantados, pero ya poniéndonos al día. Eso significa que el 99% prácticamente de la obra gruesa está ya lista, tal como ustedes pueden verlo a mi espalda. Y en este momento se está trabajando más bien en lo que es el interior, la tabiquería, principalmente del centro de atención abierta y en las instalaciones ya principalmente eléctricas, de climatización, de prevención de incendios, etc. Avances que además dan cuenta que las obras ejecutadas están a lo menos dos meses adelantadas respecto al cronograma inicial presentado para la construcción del moderno recinto asistencial. Estamos contentos porque seguimos avanzando en la construcción de este hospital Marga Marga. Llevamos ya un 33,5% de avance. Vamos todavía con dos meses de adelanto respecto del tiempo proyectado originalmente. Así que bastante contentos. Hoy día hemos podido exponer al delegado presidencial junto con su equipo, mostrarles los avances de la obra y visitar en terreno también estas instalaciones para conocer el impacto real en lo sanitario que esto va a tener para la población, principalmente de la provincia de Marga Marga. Personalmente, y me imagino que es para toda la provincia, una gran alegría saber que se está avanzando incluso más allá de los términos actuales, de donde debería ir en este momento la construcción. Vemos un emplazamiento que está funcionando bien y acabo de recorrer por fuera de todas las instalaciones y realmente se ven tremendos avances y saber que esta provincia va a contar con este tremendo hospital, con la más alta tecnología. El nuevo hospital provincial de Marga Marga, cuya fecha de término de obra está establecida para mayo de 2024, tendrá una superficie construida superior a los 75.000 metros cuadrados. Asimismo, considera entre sus áreas de atención un total de 282 camas de diversa complejidad, tres salas de parto integral, 32 boxes médicos, unidades de diálisis con 15 cupos, 14 boxes de urgencia, un resonador magnético y nueve pabellones para intervenciones quirúrgicas, entre otras características. Las siguientes son las cifras y los números del comportamiento de la pandemia en las últimas horas. La región de Valparaíso da cuenta de 360 nuevos casos acumulados a la fecha, 308.425 casos activos, 1.112, tres decesos, de acuerdo al último informe del Minsal, acumulados a la fecha 4.393 en el país, 2.978 son los casos nuevos, 3.569.492 los acumulados, casos activos 9.301, 17 fallecidos. La suma total desde el inicio de la pandemia en Chile hasta el último informe del Ministerio de Salud alcanza a 57.597 personas. Proceso de vacunación. Este viernes 6 de mayo se realizará la inoculación de la cuarta dosis para personas de 18 más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 21 de noviembre de 2021. Además, corresponderá la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 9 de enero. Funcionarios, área de salud pública y privada que hayan recibido su dosis de refuerzo también hasta el 9 de enero y, asimismo, dosis de refuerzo para personas de 6 o más años vacunadas con esquema completo también a esta misma fecha. Primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer. Segunda dosis a población vacunada con Sinovac o AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis. Y, por último, mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Vamos ahora a otras materias informativas. Más de 76.000 pensionadas y pensionados de la región recibirán el bono invierno 2022 el que se pagará junto a la pensión que la persona cobra habitualmente. Al respecto, la serenía del trabajo señaló Para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través de su Instituto de Previsión Social nos preocupa año a año la temporada de invierno a nuestros adultos mayores y en virtud de eso se ha hecho el esfuerzo de entregar nuevamente este bono que va a beneficiar a no menos de 76.000 pensionados a lo largo y ancho de nuestro país en una cantidad de dinero bastante importante. Es un aporte que bordea los 70.000 pesos lo que significa que le va a permitir hacer frente en una necesidad de aumento de calefacción, abrigo, transporte, que en el fondo sentimos que en temporadas de frío son bastante necesarias, sobre todo también en nuestra región de Valparaíso que es bastante fría. Bueno, los adultos mayores que son beneficiados en el fondo reciben sus pagos, algunos por transferencias, de la forma en que son recibidos el pago de sus pensiones. Hay algunos que los reciben directamente en oficinas públicas del IPS y otros que son a través de sus transferencias, sus cuentas individuales. Por lo tanto, una vez que son beneficiarios que cumplen los requisitos legales, el pago empieza en forma automática ya. Roy Crichton, vicepresidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional, está con nosotros, entiendo, consejero, de vuelta ya a la provincia de Valparaíso. ¿Cómo ha estado la jornada? Bueno, ha sido una gran jornada, muy contentos por la región. Hemos votado una cartera de más de 7.000 millones de pesos que contempla vehículos de traslado dializado, que contempla compras de vehículos para la extracción de aseo domiciliario, para traslado de pacientes dializados, insisto, para ambulancias, en fin. Lo que nos tiene más contentos es que dentro de esta enorme cartera de proyectos tenemos más de 1.500 millones de pesos para la policía e investigaciones y tenemos el compromiso que en el próximo plenario del 19 más de 2.000 millones de pesos para carabineros para la compra inmediata de 40 vehículos que vengan a reforzar la flota de caída que tiene carabineros en esta región. Qué bien nos viene aquello y digo nos viene como sociedad, como país, porque estamos asistiendo a tiempos muy complejos. Hoy hemos tomado conocimiento en Chillán de un nuevo mártir de carabineros quien muere a manos de un delincuente. Estamos preocupados por el armamento de alto calibre y de cómo ingresa o se interna al país de la fiscalización de los mismos. Y bueno, tenemos una tarea importante y el Estado debe hacerse cargo de ella. Y bueno, y si no es así, ¿no es cierto? Entonces ustedes, que bueno, les felicitamos, tienen que meterse la mano al bolsillo para poder dotar a las policías de infraestructura que permita hacerle frente precisamente a la delincuencia. Así es, mira, en la región tenemos un déficit de más de 800 carabineros. 800. Y esto se debe a un sinfín de factores donde la ideología, la sobre-ideología, me hago cargo de mis palabras, ha jugado un rol bastante negativo en lo que significa el resguardo de nuestra población. Entonces, muchas veces... ¿Antes, hoy? Haciendo los responsables de situaciones bastante complejas. Y eso ha hecho una desafección muchas veces de un sector de la comunidad y que hoy día, a la luz de este incremento sustantivo en el último tiempo del crimen organizado de las bandas de narcotráfico que se tienen tomadas en nuestras poblaciones, nos damos cuenta de lo importante que es cuidar nuestras instituciones. Es por eso que nosotros, insisto, acudimos con más de 1.500 millones de pesos para la Policía de Investigación, 2.000 millones de pesos para la compra de 40 carros en el próximo 19, porque creemos que nosotros, lejos de denostar a las instituciones, tenemos que fortalecerla, porque más allá de la postura ideológica, porque la delincuencia no es de izquierda ni de derecha, amigo, tú lo conoces. La delincuencia actúa cuando las instituciones se decaen. Y si el Ministerio del Interior no está haciendo la pega en esta región, pues bien, desde el gobierno regional, en forma autónoma, lo vamos a hacer. Y para eso, insisto, no hay ni derecha ni de izquierda. Aquí yo quiero felicitar al gobernador Mondaga, porque tuvo la valentía, a pesar de ser de un sector político que no es el mío, la valentía de poner en votación esto, se votó por unanimidad, así que felicitarlo a todos, a Percy, que es el presidente de la comisión, yo soy su vicepresidente, porque esta fue una votación unánime. Y eso habla de cómo región nos tenemos que parar con fuerza, con tenacidad, pero también, como señalas tú, con recursos frescos para enfrentar la delincuencia que se ha tomado nuestra región. Sí, claro, definitivamente, la región y el país, y hay zonas más comprometidas, sin lugar a duda, pero no estamos ajenos aquí, también, en la región de Valparaíso, no solo ha habido lesionados, sino que personas que han perdido la vida. Ahora, bien, ya en los descuentos de la conversación, consejero Crichton, esto, a propósito de la decisión de aportar esta cantidad de recursos, me imagino que resulta de las necesidades de la policía aquí en la región, y qué es lo que les transmiten a ellos, por qué, por qué, por qué es necesario hacer esto, por qué se tiene que invertir. Mira, yo primero también aprovecho la posibilidad que tú me das para felicitar a John Byrne, que es el presidente de la comisión, que ha dado una lucha, a pesar de ser un core nuevo, ha dado una lucha por sacar adelante estos proyectos, y efectivamente, lo primero que tenemos que hacer nosotros es fortalecer, darle las atribuciones a las herramientas a nuestras policías para que hagan su trabajo, y aquí hay una patita coja, y hay que decirlo con fuerza, y no hay que tener miedo en denunciar este tipo de cosas, tenemos al debe a los fiscales, aquí se defiende más a los delincuentes que a las víctimas, tenemos defensores públicos, defensores públicos que hacen una labor maratónica en darle atribuciones y hacer la puerta, hacer que esta puerta sea más giratoria para que estos delincuentes que asaltan, que flagelan a nuestra población, estén un par de días con prisión preventiva y nuevamente los ves delinquiendo libremente en los centros urbanos de nuestra región, de igual forma a los narcotraficantes, y ahí también hay que ponerse duro, y tú no vas a ser responsable de mi palabra, muchas veces vemos que exfiscales hoy día defienden al narcotraficante, y la ley debiera ser enfática, ningún fiscal que deja su cargo debiera tener por lo menos por un tiempo diez años la posibilidad de defender a narcotraficantes, o si no, efectivamente como sociedad estamos cometiendo un error grave en esto, porque quien tiene la mayor cantidad de dinero para contratar bonos de abogados no son precisamente las víctimas, son los victimarios, que en este caso son las bandas de narcotráfico. Sí, ¿con cuánta alegría nos imaginamos van a recibir, aun cuando siempre, siempre los recursos son escasos, van a recibir este aporte y apoyo de parte del Consejo Regional la institución acá en la región, tanto Carabineros como la PDI? Así es, mira, este es un grito de arena que nosotros hicimos desde el gobierno regional que se va a traducir en que ellos pueden hacer de mejor forma y en forma más digna su trabajo, y creemos que este es un empezar, nosotros le hemos solicitado una reunión al subsecretario de Prevención del Delito para ir a informarle por si él no lo sabe las situaciones que se encuentra en nuestra región y ver cuál va a ser el aporte real del gobierno central en complementar este esfuerzo que nosotros estamos haciendo como gobierno regional. No me canso de decir que nosotros somos el 7% del presupuesto de la región y con este pequeño 7% estamos solucionando un problema que no va a ser el gobierno central y aquí claramente el Ministerio del Interior ha estado ausente a muchas visitas, muchas sacaditas de fotos, pero como tú dices, en forma concreta no tenemos ningún anuncio. Entonces, lo que creemos es que ellos tienen que tener una política pública de la recuperación del parque automotriz tanto de la PDI como de carabineros, la compra de drones y aparatos de inteligencia que permitan que nuestras policías puedan hacer una labor mucho más eficiente para el resguardo de la población. Consejero Crichton, muchas gracias. Agradecemos a Roy Crichton, vicepresidente de la Comisión Inversiones del Consejo Regional de Valparaíso por habernos acompañado en esta entrevista. Un nuevo caso de secuestro en menos de 48 horas se investiga en la región. El hecho ocurrió en una toma de la comuna de Quilpueyla. Víctima, un hombre de 26 años, fue encontrado al interior de un refrigerador abandonado en una quebrada. Al respecto, el fiscal Mauricio Danner señaló. El procedimiento se desarrolló en un sector de toma de la ciudad de Quilpuey por lo cual fue algo complejo para la policía el poder realizar las diferentes diligencias ordenadas, especialmente las pericias al vehículo en el cual los autores del ilícito habrían llevado a la víctima, víctima que además se encontraba choqueada, muy golpeada y no estaba en condiciones de aportarnos mayores antecedentes. Se están desarrollando una serie de diligencias destinadas a determinar la identidad de los autores del ilícito. Se barajan diferentes hipótesis, entre ellas la del ajuste de cuentas, para lo cual el personal de la CIP de Carabineros de la ciudad de Quilpuey se encuentra periciando cámaras de seguridad empadronando testigos y realizando una serie de pericias al vehículo en el cual los imputados llegaron al lugar de los hechos. Gracias a Tecnología de Punta, la unidad de urología del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar entrega diagnósticos y tratamientos mucho más precisos para patologías renales. Cada vez los problemas renales parecen ser más comunes entre la población regional, por lo que acceder a un diagnóstico de esta patología de manera oportuna puede cambiar e incluso salvar la vida de una persona. Haciéndome exámenes buscando otra cosa en el fondo fue un hallazgo de un tumor renal. Entonces me recomendaron ver a urologos en el hospital porque me dijeron que tenía tecnología nueva y estaba todo nuevo en la infraestructura tenía buenos médicos y así fue como llegué acá al doctor Riera. Tuve seis años más o menos esperando en la lista. En ese tiempo estuve en diálisis gracias a Dios me salió el trasplante y he estado súper bien. Me liberé un poco del tema de la diálisis que es como uno se siente como prisionera de eso. No tenía vida no podía viajar no podía hacer nada. No, pero ahora estoy mejor ahora estoy súper bien. En este contexto el nuevo hospital doctor Gustavo Frique de Viña del Mar cuenta con una serie de prestaciones que asociadas a un cambio en la infraestructura hospitalaria facilita el diagnóstico intervenciones recuperación y la terapia. Desde el punto de vista de la parte quirúrgica tenemos la contamos con mejor tecnología que no teníamos en el hospital antiguo y esto ha beneficiado a los pacientes en su estadía porque por ejemplo en todo lo que es la parte de patología litiásica los cálculos renales tenemos contamos con tecnología de punta que es el láser la ureteroscopía flexible tenemos muy buena tecnología para lo que es el cáncer de riñón porque hemos contado con tecnología 3D para cirugía laparoscópica. además en esta unidad se pone especial énfasis en entregar a los pacientes renales dos importantes tipos de terapia en la unidad entregamos dos tipos de terapia la hemodiálisis que es la sala que nosotros vemos que se conectan tres veces a la semana y también tenemos peritoneodiálisis ya que es una terapia que se le prepara al paciente se le educa para que ellos realicen en la noche o durante el día unos cambios a través de su peritoneo y permitan que la terapia se reproduzca en su casa la atención del paciente renal va a depender de un conjunto de personas que trabajan mancomunadamente para que el enfermo ojalá llegue en la mejor manera posible a la terapia de reemplazo renal e idealmente quien no lo haga que es finalmente nuestro objetivo primordial tras el receso debido a la pandemia se retomarán prontamente en el recinto hospitalario viñamarino los trasplantes renales que han permitido a los pacientes retomar su vida con esperanza hasta aquí nuestra edición de noticias en www.quintavision.cl en nuestro sitio web o en el fanpage ahí en facebook nos encuentra como quinta visión televisión está toda la programación recorra tanto nuestro portal como las redes sociales y si nos encuentra que es lo que va a hacer muy fácilmente nos da un me gusta nos sigue y además lo más importante nos sintoniza el informe con las condiciones meteorológicas y los indicadores económicos luego del término de nuestro trabajo habitual diario gracias por la sintonía y y Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Quinta Visión Noticias. Contigo, seguro. Con los especiales del Servicio Electoral de Chile, CERVEL.